...lo que está pasando en la Torre Bancolara. Sí, en efecto, yo quiero informarle a los caraqueños... Sí, quiero informarle una vez más a los caraqueños que un grupo violento que ha venido tratando de someter a los funcionarios de la alcaldía metropolitana accedieron al edificio Bancolara en donde estamos funcionando temporalmente la prefectura del municipio de Libertador y de manera irresponsable un funcionario de la policía metropolitana de nombre Argenis Peña, sargento activo de la policía metropolitana que yo he venido denunciando desde el mes de diciembre es uno de los funcionarios que está en este momento en las instalaciones de la alcaldía metropolitana y de la prefectura arremetieron en contra de los funcionarios que estaban de servicio de la Inspectoría General de los Servicios de Prefectura en la planta baja de este edificio desinfundando armas estas armas que son armas de la policía metropolitana que deberían estar ahorita en los barrios de Caracas este señor de manera irresponsable, repito, disparó y pudo alcanzar de resilón a uno de los funcionarios nuestros de nombre Jonathan Portillo quien es motorizado actual de la prefectura de Caracas esto es irresponsable esto no se puede seguir permitiendo yo le he hecho un llamado al señor comandante de la policía metropolitana que de manera irresponsable no ha querido reunirse conmigo y yo le hago un llamado en este instante para que retire al personal que se encuentra adscrito a la policía metropolitana que de manera violenta están arremetiendo en este momento contra el edificio Bancolara pero en este momento prefecto en que usted y yo estamos conversando todavía hay grupos violentos allí tratando de entrar si es correcto pero no vamos a permitir que entren y yo hago responsable al comandante de la policía metropolitana de lo que pueda ocurrir nosotros hemos venido preparándonos preparándonos con nuestros funcionarios y le he ordenado que no permitan bajo ningún respecto que estos desalmados puedan entrar a nuestras instalaciones que en este momento encuentran abajo con sus armas de lo más gracioso o sea aquí no hay personal que pueda controlar a estos señores y yo le exijo inmediatamente tanto al comandante de la policía metropolitana como al ministro de interior y justicia que se trasladen al sitio para que observen a estos delincuentes que están operando frente al edificio Bancolara y que no les vamos a permitir que se metan con nuestro personal porque nosotros lo que hicimos aquí fue venir a trabajar por la ciudad capital Perfecto usted ha llamado personalmente a alguna autoridad para informarle acerca de lo que está sucediendo allí Sí, en este momento estoy tratando de comunicarme desde hace aproximadamente minutos con el comisario Barriento que es el director de coordinación policial lamentablemente el señor comisario no atiende la llamada telefónica desde hace aproximadamente un mes y medio pero en todo caso es comunicado a través del 911 con la policía metropolitana ya tienen conocimiento de esta situación irregular pero les aseguro a estos delincuentes que quieren poner en vez a los funcionarios de la alcaldía metropolitana que no van a penetrar nuevamente a nuestras instalaciones que en definitiva son las instalaciones del pueblo de Caracas que está esperando que nosotros prestemos un buen servicio El señor Jonathan Portillo se encuentra allí dentro de las instalaciones o ya fue trasladado a un centro asistencial Estamos nosotros acá le rozó esta bala por el talón del pie derecho y lo tenemos acá en mi oficina en el piso 17 Además del comisario que usted está llamando de la policía metropolitana al director jefe ¿Ha tratado de hablar con el ministro de Interior y Justicia? Sí, estamos haciendo llamadas telefónicas no solamente al comandante de la policía y al director de coordinación policial sino al despacho del viceministro al despacho del ministro porque ellos tienen conocimiento que esto viene ocurriendo no desde ahorita desde el mes de diciembre nosotros formulamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque se estaba cometiendo un delito de flagrancia en las instalaciones de la prefectura de Caracas y este delito ha sido continuado Ahora resulta ser que pretenden meterse en unas instalaciones que tenemos de manera temporal y en donde está funcionando la prefectura de la ciudad capital Aquí lo que hacemos es entregar vida Aquí lo que hacemos es atender a las personas que tienen problemas entre vecinos Aquí atendemos aquellas personas que denuncian a planteamientos con relación a sus comunidades Aquí hay una oficina de atención a la víctima Aquí estamos trabajando con las diferentes comunidades en lo que es la justicia de paz Es decir aquí nosotros estamos trabajando y estos señores repito a nosotros más nunca nos sacan de ninguna situación y nos vamos a permitir que sigan entorpeciendo las actividades que estamos realizando en beneficio de los caractereños Vamos a estar bien pendientes bien atentos de esta situación esperamos que pronto el director de la policía metropolitana ponga cartas en el asunto que el ministro de relaciones interiores también lo haga porque como usted mismo lo ha señalado ustedes allí lo que están es trabajando resolviéndole los problemas a los vecinos y lo que menos se espera o se desea es que precisamente una vez más se los desalojen de sus sitios de trabajo para así no poder llevar a cabo la ayuda que están realizando y el trabajo que están haciendo en pro de todos los caraqueños no sé si tenga algo más que agregar el prefecto se cayó la llamada bueno era como les repito el prefecto del municipio libertador Richard Blanco él está ubicado en la torre Banco Lara un grupo de personas está tratando de entrar a ese lugar y desalojar a esta prefectura de allí de la torre del Banco Lara y ellos están anunciando que no van a permitir ser desalojados una vez más esto es una situación que se repite y que sin duda alguna uno lo que le resta es preguntarse si definitivamente esta es la manera idónea como el gobierno nacional piensa que se puede gobernar una ciudad cuando son las 5 y 17